Información de la Olimpiada Nacional, de los atletas que están representando a Nuevo León y que están trayendo medallas importantes de oro, de estas, de primer lugar. Esta es la historia de unas patinadoras, una en particular que hizo una gran actuación. Las patinadoras regias aún saborean el logro que tuvieron hace unos días en la Olimpiada Nacional. La llamada Ola Azul obtuvo buenos dividendos en las pruebas de patinaje sobre hielo en la justa juvenil realizada en la subsede del Estado de México. Me siento muy orgullosa de mí porque pude hacer lo que yo quise y logré mi meta que quise hacer durante todo este tiempo. Todos mis esfuerzos han rendido para esta competencia y pues sacar el primer lugar me hace sentir súper orgullosa de todo el entrenamiento que he tenido. Daniela Aguilar y Raquel Montes consiguieron oro en preliminar juvenil A e intermedios juvenil B, mientras que Sofía Hernández y Alexandra Maciel lograron bronce. Daniela Aguilar y Raquel Montes consiguieron oro en preliminar juvenil A e intermedios juvenil B, mientras que Sofía Hernández y Alexandra Maciel lograron bronce en preliminar juvenil B y básicos juvenil A. Fue muy padre porque me dio la oportunidad de participar en la Olimpiada. Me siento muy contenta porque todo mi esfuerzo y toda la práctica rindieron frutos porque saqué tercero y la verdad pensé que no iba a alcanzar lugar. Me siento muy contenta por este logro tan importante. Yo creo que uno como mamá lo disfruta, lo vive. El representativo regio de patinaje superó la expectativa de nuestro estado en cuanto a preceas se refiere. Y salida toda, salida. Nos esperaban ocho preceas de oro y terminamos con once, pero ahora nos faltan muchos retos para el 2015 ya que va a ser sede en Nuevo León de toda la Olimpiada Nacional. Ahora las competidoras deberán enfocarse en el evento Hielo Juegos que se realizará del 21 al 25 de mayo en el Ice Complex. Desde que regresó al programa oficial, el patinaje sobre hielo está rindiendo frutos y el logro de esta delegación regia lo demuestra. Con imágenes de José Campos o Martino con Noticieros Televisa. El Patinaje sobre Hielo Juegos